Música Bendiciones hermanos, hoy en el Evangelio de Mateo 14.1 en adelante, nos presenta la decapitación de Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la razón? Pues Herodes escuchaba con mucho agrado a Juan Bautista y era una mente sensata en ese momento. Pero también escuchaba las quejas de su amante Herodia y en ese momento su mente estaba llena de pecado. Entonces tenía que él estar en esa dualidad entre escuchar a Juan Bautista o escuchar el pecado. Por eso hermano, también nosotros podemos tener una mente también dividida porque todos los días tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, escuchamos al Papa y aplaudimos, pero no le hacemos caso. Mantenemos un doble discurso y moral. Hablamos de lo que es lo bueno, pero practicamos lo malo. Por eso hermano, la invitación más que nada es que siempre hagamos un examen de conciencia y busquemos siempre a Dios. Y el Señor nos habla a través siempre de su palabra. Adiós sea la gloria. Adiós.